Así de chicos, pues aquí sigo paradita con mis buenos chismes. Continuando un poquito con este tema, ¿cómo les parece que Aili Mujica, sin tapujos, nos dice cuáles son las peores fobias que padece y que le roban la paz con tan solo pensarlas? Aili Mujica, presa del pánico. La actriz nos confesó cuál es la fobia que por años la ha perseguido y a veces entristecido. Yo particularmente soy tan atofóbica, a mí me da pánico y tengo fobia a la muerte. Entonces hay tanta tecnología, tanto avance en la ciencia, tanto avance en la medicina y no acabo de entender cómo no hemos podido encontrar con todo el avance científico y médico que existe en la humanidad. Una cura para el cáncer es algo que de verdad es insólito. Sí, que la aterra este asunto de morirse, al grado de que no soporta un mausoleo. Así que ella nos dice qué hace para contrarrestar este miedo. Nunca, casi nunca vengo yo a los panteones porque me pone muy nerviosa y me da muchísima tristeza el pensar que algún momento tengo que estar en un lugar como este. Me da pánico. Y voy a meditaciones también para, no con un tanatólogo, pero sí con meditaciones y mucho positivismo y aprovechando, como dicen por ahí, lo único que es verdadero, que por eso se llama presente, porque es un regalo. Entonces lo disfruto muchísimo, vivo cada instante de mi vida.